Ocho altares representativos de las regiones de Oaxaca se instalaron en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez con motivo de las celebraciones del Día de Muertos en la ciudad de Oaxaca. Colocados en el patio y pasillo de la Biblioteca Pública Central, los altares representan lo más característico de las ocho regiones de Oaxaca. Los arcos, la fruta, el incienso, las imágenes, entre las que ocuparon la de Doña Arcelia y Añiz, pueden disfrutarse. Este miércoles acudieron niños de diferentes escuelas que fueron conociendo los diferentes ritos en torno de la muerte. En los altares se puede observar los platillos típicos de cada una de las regiones, que les colocan a sus difuntos como ofrenda el día 1 y 2 de noviembre. Representando la región del Istmo, el altar de Santo Domingo Tehuantepec presentó su altar de las siete gradas que simbolizan los siete pecados capitales. La mixteca está representada por el altar de Santiago Justlahuaca, cuyo altar se identifica como una cruz de tierra que acuña la frase Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Miahuatlán de Porfirio Díaz representará la Sierra Sur con un altar que tiene un arco de caña, forrado de viruche, cempasúchil, frutas y dulces rellenos con miel de anís. La región costa está representada por Santa Cantarina Joquila y su ofrenda son panes grandes que representa a cada miembro de la familia que ya se ha ido, acompañado de mole negro o colorado, tamales, elotes, hervidos, tortillas. El altar de la Sierra Norte se representará con San Pablo Macuiltianguis, cuyo altar tendrá un guisado negro y mole rojo de guajolote o pollo, tamales, chayotes cocidos, atole, tortillas y el pan de muerto hecho de manera artesanal y que representa la Eucaristía. La región del Papaloapan, representado por Loma Bonita con su ofrenda de caldo de gallina, acompañado con imágenes religiosas veladoras, papel picado y flores. Los valles centrales, San Pablo Villa de Mitla con sus altars con pan de muerto, marquesote, bollo, que se realiza únicamente para los difuntos. La cañada estará presente con Huabla de Jiménez, su ofrenda sobre una mesa cuadrada simbolizando los cuatro puntos cardinales. También contará con carrizos formados, arcos que llevan hacia el camino de la vida y otro de la muerte. Cada uno de los altares titulares estarán representados por una mujer célebre, Tehuantepec, dedicará el altar a Doña Juana Cata, Mitla a la Princesa Donají, Justlahuaca a Petrona Mori, Loma Bonita a Antonia a la Bastida, Guautla a María Sabina, Juquila a Francisca Flores, Macuiltianguis a Margarita Maza y Mia Huatlán a Doña Seria Yañiz, quien fue directora de este recinto. Con imágenes de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Música